Otros temas, el Congreso de Plataforma Cívica, celebrado en Cochabamba, no descarta un paro nacional indefinido si el presidente Evo Morales va a la reelección. Una posibilidad que el MAS vuelve a ratificar. Este sábado 30 de junio en Cochabamba se realizó el primer Congreso de Plataformas a nivel nacional. Ahí se determinaron 10 puntos. Así lo dio a conocer Cristian Tejada de G21. Se declara a partir de ahora a Evo Morales dictador de Bolivia. Movilizaciones cada 21 de cada mes. En caso de que el dictador Evo Morales no desista su candidatura y el órgano nacional electoral no se pronuncie para el respeto del 21 de febrero, se iniciará con la operación Sicurí. Gran marcha. El primero de octubre se iniciará una caravana donde nos concentraremos en Caracol y Oruro y de ahí marcharemos nueve días para llegar a la ciudad de La Paz. Paro nacional indefinido si el órgano electoral permite la repostulación del dictador Morales. El presidente de la brigada parlamentaria, Henry Cabrera, le respondió a las plataformas. Y en este caso el presidente Evo es el candidato del movimiento al socialismo del 2019. Un congreso de políticos, políticos frustrados, políticos que participaron en elecciones también y son parte de las plataformas. Un congreso que ha sido digitado por algunos comités cívicos a nivel nacional. Por lo tanto, lo que hoy las plataformas representan ser voceros de partidos políticos de oposición. En 60 días se van a volver a reunir en Sucre las plataformas a nivel nacional, mientras que el diputado del MAS asegura que ellos son financiados políticamente.